Bueno, siguiendo con el programa, vamos a referirnos a lo que son alteraciones del ciclo menstrual. Nosotros entendemos que la menstruación es la mejor amiga de la mujer. Es realmente la amiga íntima. Menstruación viene del menstruo del griego, que quería decir menstruo, que tiene que ver con mes. En latín se dice menstruos, mensis. Igual significa mes. Y en Europa, por lo regular que es la presentación de este sangrado, se denomina al catamenio que nosotros conocemos o a la menstruación. Nosotros conocemos esos dos términos, catamenio, catacaer, menio mensual y menstruación. Pero en Europa llaman regla porque es periódico. Eso es para que cuando lean algún artículo entiendan de qué se está hablando. Metrorragia significa metros utero, ¿no? Sangrado uterino. Hemorragia disfuncional es la alteración del ciclo menstrual. Actualmente ya no se dice hemorragia disfuncional a ninguna alteración. Se dice hemorragia uterina normal. Esta hemorragia uterina, esta menstruación, este catamenio puede sufrir cambios. ¿En qué? En ritmo. No es lo mismo hacer que hacer. No es lo mismo, ¿no es verdad? El ritmo cambia. O puede ser que el sangrado dure mucho tiempo. O puede ser que dure los tres días pero viene en abundante cantidad. Entonces esas son las alteraciones de la menstruación o en su ritmo, en su fecha de presentación o en la cantidad o en lo que dura. Solo para recordarles porque esto lo van a profundizar cuando les toque. Tenemos que el ciclo menstrual comienza día uno en que está la mujer sangrando. Día uno empieza a madurar un folículo y llega a un folículo de graf completamente maduro el día 12, 13, 14 del ciclo. Por ese momento el ovario estalla, o sea ese quistecito folicular va a estallar y va a salir el óvulo. Del lugar donde es estallado, de la cicatriz que se va a formar, ahí se origina la progesterona que es la segunda hormona. Nosotros estamos viendo que en la primera parte, antes de que haya la ovulación, la temperatura del cuerpo es 3 o 4 décimas de grado más bajas. Pero una vez que se produce la ovulación, la progesterona aumenta fisiológicamente la temperatura corporal. Aquí tenemos un esquema de cómo está el estrógeno alto y la progesterona, pero muy, muy bajita, muy, muy bajita. Pero cuando se produce la ovulación, entonces lo que se eleva es la progesterona y el estrógeno se va a mantener. En el endometrio, los cambios van a ser que el tejido que habíamos eliminado el primer día, acercándonos al 14, el tejido ya ha crecido, ya tiene varias arterias arteriolas y sigue creciendo. Pero estas arteriolas se hacen, se enroscan, se hacen, son muy, han crecido mucho. Y llega un momento en que ya no pueden crecer más y si no hay un embarazo, entonces baja la progesterona, baja el estrógeno y se inicia nuevamente la menstruación. Aquí, muy, mucho, muy facilito, tenemos un ovario que está desarrollando, produce la ovulación. ¿Y de dónde viene esto? De la orden, la hipófisis del cerebro va a ordenar que le manda liberadores FSH y LH. La FSH y LH le ordena al ovario que produzca estrógenos. El ovario empieza a producir estrógenos, logra la ovulación y la LH le va a decir que forma progesterona y empieza a formar progesterona. En el útero, tenemos un útero, un endometrio más o menos vacío, limpio y cómo va creciendo y cuando llega la menstruación vuelve a caer. Hemos visto la función de la irrigación, ya a punto de empezar la nueva menstruación, estos vasos son ya espiralados, enroscados, de tanto que han crecido. Si no hay embarazo, todo esto se expulsa. Y aquí tenemos el gráfico de la temperatura, que es una temperatura, está en 36.4, 36.5, y de pronto, después de la ovulación, sube a 37.2, no es fiebre por supuesto, pero si hay retraso menstrual y se mantiene en 37.2, 37.3, la mujer tiene derecho de sospechar embarazo. Habíamos dicho que el ciclo se va a alterar en ritmo o en cantidad de duración. Ritmo o periodicidad está gobernado por el ovario. El ovario es el responsable de que haya muchos, en vez de tener 12 menstruaciones al año, en el mejor de los casos, se tiene 14 o 15. Hay poli, menorrea, muy seguido. O puede ser que las menstruaciones vengan cada 45 o 60 días. Hay oligo, o sea, muy separadas. Y cuando la menstruación viene después de los 90 días, se dice amenorrea secundaria. O sea, es una menstruación que ha tardado más de 90 días en presentarse. Se debe a varias causas y las vamos a ir estudiando. En cambio, si las menstruaciones vienen cada, digamos, cada 28 días, pero aumenta la cantidad o aumenta la duración del sangrado, eso se va a deber. O hay una congestión pelviana, quiere decir una inflamación interna, puede ser por una ITS. O hay una superficie uterina sangrante, ¿qué quiere decir? Algo ha aumentado la dimensión. Si estamos pensando que el endometrio es un mantel de 2x2, de pronto si hubiera un mioma, por ejemplo, ese endometrio ya va a medir 3x3. Entonces, obviamente, al desprenderse, el sangrado va a ser más abundante y va a durar más. Depende también de la contracción uterina. Si es un útero que no se contrae adecuadamente, la menstruación puede prolongarse por más días. O si es un útero que es violento en su contracción, la menstruación puede agotarse en uno o dos días. Finalmente, si el endometrio que se ha expulsado no se restaura en el tiempo adecuado, las menstruaciones pueden durar mucho tiempo o pueden ser muy prolongadas. Antes, nosotros teníamos todas estas expresiones, estos términos. Meno, meno, quiere decir, viene de mes, ¿no? Entonces, menos raje es un sangrado mayor 8 días. Metro raje es un sangrado del útero, pero metro raje quiere decir no tiene nada que ver con la menstruación. Por lo tanto, cuando viene una paciente con un mioma submucoso y está sangrando el día 8 o el día 16, nosotros decimos es una metro raje por un mioma sintomático. Por ejemplo, menos metro raje quiere decir abundante, sangrado, fuera de la fecha, pero además muy prolongado. Abundante y regular. Entonces, menos metro o menos metro. Esto se refiere a la duración. En cambio, la cantidad, o es mucha la cantidad, o es poca la cantidad. Entonces, era hipermenorrea o hipomenorrea. Todos estos términos que en los textos clásicos van a encontrar todavía, actualmente se han reemplazado por hemorragia uterina anormal. Ese es el diagnóstico con el que una paciente ingresa a una institución. ¿A qué se deben las alteraciones del ciclo menstrual? Pues puede ser por causa orgánica o anatómica, demostrable. Puede ser por causa endocrina o lo que nosotros conocíamos como disfuncional, cuando el eje hipotálamo hipófiso ovárico es el que falla. O puede ser, y es lo más normal, lo más corriente, sobre todo para las mujeres jóvenes, estudiantes de este grupo, puede ser inducida o iatrogénica. Vamos a ver cuáles son estas tres etiologías. Y aquí tenemos, ¿no? La imagen pretende demostrar cuánto altera a una mujer el que su menstruación no venga o venga tarde o dure mucho y causa mucha ansiedad. Vamos por la parte, la primera etiología, causa orgánica. Ok, la causa puede ser sistémica o puede ser uterina. Sistémica, vamos primero por la uterina. ¿Por qué un uterón súper normal puede sangrar? Porque si una paciente es terriblemente anémica, obviamente sus tejidos no van a desarrollar bien. Su endometrio va a ser muy delgado, se va a desprender con mucha facilidad y esta paciente va a tener sangrados entre menstruación y menstruación que le llaman la atención. Cuando uno hace un examen, todo está perfecto, pero de pronto tiene una anemia con 8 o 7 de hemoglobina y eso nos puede explicar el sangrado. Si la paciente tiene, es menopáusica o premenopáusica y tiene un endometrio muy delgado porque ya no hay mucha hormona, pero además tiene presión alta, cualquier subida de presión en los varones se manifiesta generalmente por epistaxis, en las mujeres por sangrado uterino. Hay que considerar esas posibilidades de sangrado fuera de las fechas de la menstruación o puede ser una causa sistémica que tenga que ver con un compromiso general. Ejemplo típico, cirrosis, donde no hay buena coagulación, por lo tanto el endometrio va a sangrar, 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 sangrar por mucho tiempo y no va a coagular rápido. Nefropatías, cardiopatías, obesidad son causas sistémicas para alteraciones del ciclo. Las uterinas específicas, causa orgánica, pero que dependan solo del útero, se deben a que el útero tiene tumores. Pueden ser tumores dentro del útero, los famosos pólipos son los que hacen sangrar mucho, el cáncer hace sangrar mucho o una infección que se haya producido por algo donde el endometrio no cicatriza bien y sangra y sangra. O puede ser exclusivamente de la fibra muscular del órgano y esto se traduce en presencia de miomas, que pueden ser los miomas que realmente dan clínica y sangran son los que son submucosos, o sea, crecen al interior del útero. Si ya dejamos la parte orgánica, ahora vamos a la parte funcional. Nosotros tenemos hipotálamo, el eje hipotálamo, hipófiso, ovárico y el efector que es el útero. Si en una de estas zonas, de estas etapas falla, hay falla de funcionamiento, entonces se va a producir alteraciones menstruales. Por lo tanto, puede ser que el hipotálamo mande sus liberadores, los liberadores, los, perdón, manda los, la orden a la hipófisis, la hipófisis hace caso al hipotálamo y produce FSHLH. Estas FSHLH vienen al ovario y le dicen empiece a madurar folículos y forme estrógeno y progesterón. Ok, pero se puede romper el eje aquí. Entonces el ovario no va a recibir la orden de madurar folículos y de producir ovulación. O puede romperse aquí en el mismo ovario. Por lo tanto, habiendo producido ovulación, habiendo funcionado todo perfectamente, algo ha pasado para que este útero sangre fuera de tiempo o en mayor cantidad. Entonces tenemos causa endógena primaria, con ovulación o sin ovulación. Con ovulación, ¿por qué tendría un ovario que ha funcionado perfecto y que ha ordenado al útero funcionar perfecto? ¿Por qué tendría que haber una alteración del ciclo? Porque la cicatriz donde ha reventado el folículo no produce la suficiente cantidad de progesterona. Entonces, eso se llama cuerpo lúteo insuficiente. Hay baja progesterona. O puede ser que esa cicatriz que tiene que volverse cuerpo blanco, tiene que cicatrizarse y de cuerpo lúteo volverse cuerpo albicans, no hay cuando se produzca. Entonces persiste, persiste la progesterona presente. Este es uno de los cuadros más difíciles de tratar en ginecología, la persistencia del cuerpo lúteo o enfermedad de Halland. Esta sí es la expresión de lo que es una menometrorragia. Pero esto es cuando funciona el ovario. ¿Qué pasa cuando el ovario no funciona? Pues no produce ovulación. ¿Y qué pasa si no produce ovulación? Entonces el estrógeno que estaba produciendo al madurar un folículo es muy poco. Y como hay poco estrógeno, el endometrio va a ser débil y va a sangrar por todo y por nada. O simplemente ya no sangra más. O madura y madura y madura el folículo y produce un montón de estrógenos, pero no logra romper la cápsula y no puede ovular. Entonces hay mucho estrógeno. El endometrio es muy crecido, muy abundante. Y por lo tanto se va a producir una hemorragia severa. Para hacer un cuadro muy, muy didáctico. Tenemos que hay metrorragia por causa de función ovárica. Si el ovario funciona o si el ovario no funciona. Cuando funciona, lo normal es que tengamos un desarrollo folicular perfecto, que cuando sea el tiempo hay anecrosis, se descama uniformemente el endometrio, hay hemostasia para el sangrado por contracción uterina y cicatriz el endometrio. Pero cuando el ciclo ovárico que ha producido ovulación falla, puede haber o insuficiencia luteal o lo contrario, persistencia del cuerpo. Pero cuando el ovario no funciona, no produce ovulación, entonces tenemos los famosos ovarios poliquísticos. Hay el momento de la menstruación, se produce porque hay necrosis distal. O sea, hay partes del endometrio que se eliminan y partes que se quedan. Y mientras las que se han quedado se están eliminando, las otras que ya se eliminaron están creciendo otra vez. O sea, es una de nunca parar. Y la cicatrización del endometrio por eso va a tardar mucho tiempo. Pero no es solamente por alteración de la función ovárica que hay alteraciones en el ciclo menstrual de causa endógena o disfuncional. También existe alteración del ciclo sin que exista alteración en el ovario o en el útero porque las hormonas sistémicas en el organismo, o sea, no las que trabajan solo en el eje total o en el hipófiso ovárico, sino las otras hormonas. Y ahí tenemos las tiroideas, que son fundamentales en las alteraciones del ciclo. Vamos a tener, por ejemplo, en el hipertiroidismo, tiroidismo, menstruaciones muy seguidas, polimenorreas. Contrariamente al hipotiroidismo, donde como no se produce nada, entonces hay atrofia endometrial y nadie sangra. O puede ser que, acuérdense que las hormonas tienen casi en su origen al cortisol. Y si tenemos un problema en la glándula suprarrenal, no se produce el cortisol. Y si no se produce, pues no hay resto de hormonas. Entonces, esas alteraciones, cuando no encontramos una causa orgánica o una causa endógena disfuncional en el eje hipotálamo hipófiso ovárico, tenemos que ir a investigar tiroides suprarrenales para ver si por ese lado está la alteración del ciclo. Pero hay otra cosa mucho más importante, y es esta. Las hormonas se van a, en su metabolismo necesitan el tejido graso. Pero cuando las pacientes son obesas, estas hormonas se diluyen y se pierden en este tejido, no llegan al ovario, y las mujeres obesas son a menos reyes. Cuando hay anorexia nerviosa por problemas psiquiátricos, psíquicos, psicológicos, las pacientes son extraordinariamente delgadas, por lo tanto no hay la grasa para el metabolismo hormonal. Y tenemos lo mismo, alteraciones a menorreas en estos dos extremos. Y hay una que es secundaria, y es lo que nosotros conocemos como el síndrome de Sheehan. Ustedes van a aprender en obstetricia, que cuando un parto es con una hemorragia severa, probablemente haya isquemia en la hipófisis, y la mujer está perfecta, se recupera perfecta, pero no tiene leche, y se acabaron las hormonas, porque la hipófisis se necrosó. Eso es el síndrome de Sheehan. La menopausia precoz es otra causa por las cuales hay atrofia endometrial. Entonces, ¿quién va a sangrar si no le llega hormonas al endometrio? Y eso se da en la menopausia precoz. Otra causa es la terapia de sustitución hormonal, donde se detiene el trabajo del ovario. A esto yo quería llegar con esas dos etiologías, las más conocidas. Orgánica, porque algo orgánico, visible, está fallando, o disfuncional, o alteración del ejipotálamo hipofisobárico, porque la parte hormonal está alterada. Pero hay una tercera etiología, porque existe alteración del ciclo. Y eso va en especial, está bien clarito ahí el dibujo, por el uso inadecuado de terapia de sustitución hormonal. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo más clásico. O sea, todo el mundo quiere tener sexo, estamos de acuerdo, perfecto, pero resulta que todo el mundo se arrepiente después. El hecho de tomar la pastilla anticonceptiva de emergencia en día que no corresponda, va a producir alteraciones del ciclo. En otras palabras, chicas, si tienen relaciones sexuales el día 9, no se arrepientan, pues, no pasa nada. Arrepiéntanse si tienen relaciones sexuales día 12, 13, 14 y 15. En esos días se puede tomar la píldora. Después no sirve para nada. Y es solo gastar dinero y alterar todo el funcionamiento bájico. En las premenopáusicas y menopáusicas se producen alteraciones cuando se utilizan terapias combinadas o solo de estrógenos a cuando no se hace una buena terapia de reemplazo hormonal. Yo siempre repito, la terapia de reemplazo hormonal para toda mujer premenopáusica o menopáusica es un premio por haberse cuidado y conservado sanas hasta esa época. No es posible darle terapia de reemplazo hormonal porque todo el mundo lo usa. Tiene que ser un traje hecho a la medida. Es cierto que las alteraciones de la menstruación, porque son la mejor amiga de la mujer, están referidas a la cantidad, calidad y duración. Pero los varones deben conocer que hay otras dos alteraciones del ciclo menstrual. Uno es el síndrome premenstrual y el otro es la dismenorrea. ¿Qué quiere decir síndrome premenstrual? La cantidad de hormonas en el organismo va a producir retención de líquidos. La progesterona retiene líquidos. Todo el cuerpo se prepara para un embarazo. Por lo tanto, retienen líquidos y las mujeres, sobre todo las que son temáticas con su peso, aumentan peso y quieren morirse. Y eso les va a producir ansiedad, depresión, qué sé yo. Hay jaquecas, por supuesto, que hay problemas hormonales que no tienen explicación. Son dos o tres días antes de que venga la menstruación. Hay todo un asigno sintomatología neurovegetativa que te va a llevar a náuseas, vómitos, malestar general. Y sí, hace dos días has ido al cine con tu chica y resulta que todo estaba perfecto. Y ahora vienes y quieres seguir el mismo ritmo, de pronto o ella se pone idiota o de pronto reacciona con violencia. No es que no quiera o te quiera menos o haya conocido a Príncipe Azul en estos tres días. Lo que sucede es que el dolor, la molestia premenstrual, cambia terriblemente a una mujer. Entonces, su reacción no es la conocida, la conocida, pero se debe a que hay un sustrato. Y lo mismo sucede los días de la menstruación. Hay un dolor muy intenso. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay dolor de menstruación que muchas veces se confunde, sobre todo en jovencitas, con un problema de apendicitis, los padres se aterran y llevan al médico. La diferencia es cuando hay un apendicitis, tú no puedes hacer, no puedes flexionar los muslos sobre el abdomen porque duele. En cambio, en la menstruación, esa es la posición antálgica para disminuirte el dolor. En un apendicitis, tú no toleras nada en el abdomen. En cambio, en la menstruación, una bolsa de agua caliente te disminuye el dolor. Esos son conceptos básicos, medidas estratégicas básicas para que puedas diferenciar una dismenorrea de un problema de apendicitis porque las dos se presentan en pacientes jóvenes. ¿Cómo vas a llegar a un diagnóstico? Para que tú digas aquí hay o no hay alteración de la menstruación, tienes que conocer la historia catamenial. Tienes que saber cómo le viene la menstruación, normalmente, cuánto tiempo le dura acá, cada cuánto tiempo le viene, cuántos paños usa y qué es lo que está pasando. Hace cuántos meses que empezaba a fallar esto y qué tiene que ver, o sea, qué cosa ha hecho la persona en este tiempo que ha empezado a fallar y ahí sale de que se toma la píldora del arrepentimiento, por ejemplo. Pero una vez que conoces la historia de tu paciente, entonces tu obligación es descartar una causa orgánica. Obviamente, tienes que hacer un examen físico integral para ver si no tiene problemas con la tiroides y pedir auxiliares de diagnóstico. Lo más normal es pedir una ecografía. Si la mujer no ha tenido relaciones sexuales, la ecografía siempre va a ser abdominal, pero si hay actividad sexual, va a ser vaginal. Ahí tienen las explicaciones. Y en pacientes menopáusicas, quiere decir, hace un año no menstrua y de pronto viene y empieza a sangrar y viene con que me ha venido mi menstruación después de un año. No, señora. A esas pacientes hay que hacerles una biopsia porque el cáncer de endometrio se manifiesta con sangrado uterino anormal en la postmenopausia. Y fundamentalmente, hay que indagar sobre la terapia de sustitución hormonal. A veces reciben parches inyectables, píldoras, solo porque el médico quiere ganarse el afecto, la admiración de la paciente y la trata, pero no toda mujer puede usar la misma hormona. Entonces, hay que indagar sobre eso. Finalmente, hay que tratar una alteración del ciclo menstrual. Si se trata de un problema orgánico, miomas a un síndrome de Sherman, va a irnos a ver, ¿no? Un problema orgánico, entonces la cirugía es la solución si hemos encontrado la causa orgánica. Pero, si no tenemos causa orgánica, el tratamiento debe ser personalizado. Se debe usar hormonas de acuerdo a lo que la paciente necesite y, en último caso, a Ines. muchísimas gracias, siempre hay interferencia. de la naturaleza. Gracias por ver el video.